Un saludo Un saludo Un saludo ¡Adiós! ¿Quién tiene mi celular? Cuéntanos en su invitación a estar aquí en México en esta version del film Por favor Bueno, en realidad me he estado involucrado en la escena teatral en México a través de los auspices de Morbido, la compañía de Morbido. Justo participé en La Molé, y tengo una doctora grande, que es perfecta, y ella nos entrevistó y me ha traído aquí. ¿Qué piensas de los actores aquí? Oh, me encanta. Pero tengo que decirles que amo a los actores de todos lados. Todos estamos exactamente lo mismo, aunque la lengua es muy problemática. Yo sabía exactamente lo que sucedía en cada momento del sacrificio, de la ceremonia en el final. Estas son actores de todos lados. No hemos visto la generación. ¿Sabes de las luchas mexicanas, las leyes de las night tales? Oh, sí, sí. La Llorona es mi favor. La Llorona, sí. Me gusta los fantasmas, es genial. Pero, por favor, te invito a venir a mí en Instagram. Mark Patton. Ok. Y verás la lista de películas mexicanas que he presentado. Ok. La última pregunta. Cuéntanos sobre este juego, o este trabajo de arte. Oh, es fantástico. Absolutamente. Si obtienes la oportunidad de verla después de la fecha, verla. Estos niños son maravillosos. Porque son muy grandes zapatos que tienen que llenar. Y este film es muy, muy famoso. Pero yo estaba con ellos. Muchas gracias por todo. Absolutamente. Gracias. 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 Gracias.